Como les comentamos a los compañeros que están inscritos, desafortunadamente, en la página del laboratorio en Facebook pueden encontrar el cartel del siguiente seminario. Está enfocado al área de ciencias cognitivas y de comportamiento. En el día que dice, por confirmar que es el viernes 8 de abril, está exponiendo el doctor Palafox y ya lo modificaremos en la página en breve. El día de hoy es la sesión de integración que estará a cargo del doctor Hugo Sánchez Castillo. Dudo mucho que necesita presentación, sin embargo, para seguir la línea de presentación que se ha dado en los seminarios, el doctor Hugo Sánchez Castillo es licenciado por la Facultad de Psicología, doctor en Psicología en el área de Neurosciencias del Comportamiento, también por esta institución. Realiza su postdoctorado en la Universidad de Columbia, en el estado de Nueva York. Y tiene en su haber múltiples artículos de investigación y proyectos también avalados por la UNAM y por CONACYT. También tiene numerosos trabajos que ha presentado en congresos nacionales e internacionales. Y bueno, es profesora de tiempo completo, titular de la Facultad de Psicología. Entonces, le cedo el micrófono al doctor. Gracias. Buenos días, compañeros. Hemos estado juntos por este recorrido durante unas cuantas semanas. Y pues el día de hoy estamos aquí como un poco para platicar lo que ya han estado viendo y lo que creo que de manera general ha resultado como evidente para todos nosotros. Una de las cosas más importantes que podemos ver en la neurociencia actual es que se supone que el objetivo de la neurociencia es poder comprender el comportamiento humano, cómo funcionamos de forma general. Es una de las grandes metas que todo neurocientífico tiene al final de cuentas, poder comprender cómo funciona el sistema nervioso central y por ende poder comprender cómo se regula el comportamiento a partir de las funciones del sistema nervioso central. Entonces, el día de hoy voy a dar un breve recorrido por los temas que hemos visto hasta el día de hoy, intentando recapitular algunas de las cosas que se han dicho e intentando exhortarlos a que ustedes mismos vayanse percatando de las cosas que se han ido mencionando y que se han estado apuntalando con respecto a su propia formación. Y esto, pues obviamente esperando que nos den una idea muchísimo más general del panorama actual que tienen los estudiantes. ¿No? Le pica la primera, por favor, si está en la mano. Es una cuestión muy interesante ya de que durante la última parte del siglo XX el estudio del cerebro básicamente estaba situado entre las ciencias biológicas. Sin embargo, en esta última parte, el estudio del cerebro se situó entre la biología y la psicología y así convertirse en un cambio interdisciplinario. La verdad es que el nacimiento de la neurociencia es porque se dio esta fusión, es porque de alguna manera todos los estudios que venían desde los estudios de Ramón y Cajal permitieron que la ciencia biológica, que la ciencia dura, que la ciencia de ese, como se llamaba en ese tiempo, que es la biología molecular, tuviera una pregunta muchísimo más profunda. ¿Y cómo afecta el comportamiento de esta manera? Pero de esta forma los estudios en psicología fueron fundamentales para este paso. No hay que olvidar a grandes personalidades como Watson, como Skinner, como Lashley, que permitieron o retomaron los factores psicológicos para convertirlos o para apuntalar una ciencia que nacía y fue entonces, en la última parte del siglo XX, en 1939 particularmente, cuando se utiliza por primera vez el término neurociencia. Lo que deberíamos estar completamente claros los psicólogos es que fue una función entre la biología molecular y la psicología, lo que permitió el nacimiento de esta nueva área llamada neurociencia. En estos primeros, pero además una de las cosas más interesantes es que se sitúa como una ciencia interdisciplinaria en un inicio. Una ciencia que no tenía una metodología propuesta, una ciencia que no tenía una característica definida, sino era una ciencia que aglutinaba a diferentes áreas de conocimiento que perseguían un fin común y que era la comprensión del sistema nervioso central. Y entonces surge como una necesidad en ese momento de poder compartir la información que se tenía en diferentes campos de la ciencia y fusionarlos y convertirlos en esta nueva ciencia naciente que entonces empezó a aproximarse al estudio del cerebro. En esa época era muy claro el conocimiento, era muy claro hacia dónde iba la neurociencia. Se perdió un poco en el tiempo, pero creo que la hemos retomado de repente un poco. ¿Le pica la siguiente, por favor? Algo que es muy importante es que estos inicios entre neurociencia molecular y celular empezaron a tener impacto en diferentes áreas del conocimiento. Las primeras áreas que sintieron un impacto dentro de la neurociencia ni siquiera fue la psicología, fueron dos áreas particulares, fueron la neurociencia impactando la neurología como una ciencia que inclusive en un inicio proclamaba que había nacido de su propia enseñanza, los neurólogos decían que ellos se habían acudido a una neurociencia cuando en realidad se empezaron a nutrir de la neurociencia a partir de los primeros hallazgos que empezaron a traer la neurociencia como tal. La neurología en un sentido estricto solamente se encargaba del funcionamiento de las células nerviosas y como estos podían o no podían impactar de forma general al sujeto, sin importar los estados cognitivos, sin importar algunas de las funciones que les subyacían al sistema nervioso central, por eso es que no nace la neurología. Más bien la neurología se empieza a nutrir de los conocimientos de neurociencia porque la neurociencia empieza a aportar no solamente el conocimiento del funcionamiento del sistema nervioso central, sino empieza a aportar esquemas diferentes a los esquemas clásicos que se tenían de las enfermedades conocidas hasta ese tiempo. La neurodegeneración tuvo que replantearse en un esquema totalmente distinto. Por ejemplo, es bien sabido que durante el tiempo que los trastornos neurologicos estuvieron a cargo de la neurología, pues tendríamos que solamente se curaban los signos y rasgos evidentes, por algo es que seguimos viendo que los pacientes que tienen esquizofrenia se los sigue administrando el aloperidol. El aloperidol es una droga que se sintetiza a mediados del siglo XIX y estamos hablando de más de 100 años después, seguimos administrando el mismo fármaco para el mismo padecimiento. Cuando la neurociencia retoma el conocimiento y cuando la neurociencia retoma a las enfermedades y a los trastornos mentales, empiezan a adquirir nuevas necesidades. Una de las necesidades más grandes, por ejemplo, fue el qué pasa en la cognición de los esquizofránicos. ¿Por qué no? Porque a pesar de que le quitamos el signo positivo y negativo, sigue teniendo un problema a nivel cognitivo. Y eso fue un problema de neurociencia directamente. Ese fue un problema que retoma este tipo de conocimientos y entonces se proponen nuevas estrategias. Se proponen diferentes formas de aproximación, se proponen diferentes baterías e incluso se proponen nuevos fármacos para que los pacientes que tienen estos padecimientos tengan un bagaje totalmente distinto. Otro de los ejemplos que podemos poner en este punto fue la enfermedad de Huntington. Una de las grandes aportaciones que trajo la neurociencia es el indagar en el sistema nervioso central y tratar de encontrar cuáles eran los correlatos biológicos que tenían y que impactaban directamente en la enfermedad y que esto a su vez impactaba directamente en los procesos cognitivos que presentaban los sujetos. Y fue cuando se descubre en la década de los 80 un trinucleótido repetido en la enfermedad de Huntington. Entonces eso emana desde este conocimiento y permite replantear a todo el conocimiento que se tenía en la enfermedad de Huntington. No como una cuestión lapidaria donde al tener estos tres nucleótidos repetidos de forma excesiva iban a producir la enfermedad de Huntington, sino que tanto había una predisposición para poder mantener este linaje de tres repeticiones del trinucleótido y así pasarlo a las siguientes generaciones. Y esto solamente fue posible a la luz del nuevo conocimiento que otorgaba la neurociencia. La psiquiatría se nutre de esto, la psiquiatría abandona por unos momentos las prácticas que tenía en esa perspectiva y empiezan a surgir nuevamente las ideas de cómo un trastorno psiquiátrico puede utilizar el conocimiento de neurociencia. El problema que tenía la psiquiatría en ese entonces es que estaba clavada en el uso de fármacos como la cocaína, como el metilfenidato, como la heroína y mantenían a los pacientes altamente cerrados. Uno de los problemas que tenía la psiquiatría en esos momentos era que los pacientes regularmente eran necesitados con dosis muy altas de fármaco, asumiendo que una persona que tenía simplemente el sistema dopado y que no hacía absolutamente nada era una persona que no tenía ningún problema. La neurociencia entonces, a partir de la neurociencia cognitiva, que fue otra de las grandes aportaciones en la neurociencia, deja en claro que no se necesita un sujeto que no esté haciendo nada y que no significa que ese no esté haciendo nada, no tenga un padecimiento de esploma general. Entonces, ese era uno de los aportes más importantes y en ese momento surge una tercera necesidad que fue alinear a la neurociencia con la psicología. Este es uno de los factores más importantes actuales, dado que la neurociencia actualmente trata de enfocarse hacia el comportamiento humano y hacia qué es lo que sucede en el sujeto de manera conductual y cognitiva. Una gran cantidad de artículos de investigación, biología molecular, están solicitando que se hagan estudios de conducta, estudios de cognición, además de los estudios clásicos de biología molecular. Y esto es por esta gran necesidad. Necesitamos explicar en un sentido distinto el funcionamiento del sistema nervioso central. Necesitamos explicar cómo realmente está procesando el sistema, cómo realmente afecta al humano, cómo afectan los sistemas cognitivos y dejar atrás las meras descripciones gráficas o descripciones físicas de alguna alteración. Y entonces empezamos a notar un cambio totalmente distinto en cuanto a lo que estamos entendiendo como neurociencia actual. La siguiente, por favor. Una de las cosas que empezaron a tener un gran impacto, ¿no? Fueron algunos estudios que se hicieron en los aspectos de motivación y emoción. Y esto resulta de manera altamente significativa porque una de las primeras charlas que tuvimos en este foro fueron la doctora Andrómeda Valencia Ortiz, la cual nos platicaba acerca de la psicología positiva y cómo la psicología positiva podía cambiar de manera general la perspectiva de los sujetos, cómo asumir que algún efecto positivo podía cambiar directamente la dinámica del sistema nervioso central. Esta idea de psicología positiva es una idea que se ha tenido durante mucho tiempo. Sin embargo, las raíces que presentan no nacen propiamente en la idea de psicología positiva. Se retoman de los estudios de motivación y emoción que lo que nos permitían era ver cómo funcionaba el sistema a partir de diferentes tipos de emociones en cualquiera de los aspectos. Le pica la siguiente, por favor. Lo que podemos ver en este estudio particular es que podemos ver los cuartiles en cuanto al tipo de emoción positiva que se presentaba y los cambios en la resiliencia que presentaban las personas. Estos eran pacientes que presentaban problemas de estrés agudo severo y lo que hacían es que se les daba un tipo de tratamiento y se les hacía un escaneo. Y de eso se les preguntaba posteriormente cómo se mantenía su ego, cómo se mantenía su estatus, cómo se sentían después de lo que estaban haciendo. Eran acompañados además con un grupo de expertos que les permitían o que les trataban de echar. O sea, quisiera yo aquí ser muy sensible al sentido que se platicaba cuando estaba la doctora Andróvera, porque decía, es que el chiste tampoco es echarle porras, ¿no? O sea, no podemos nosotros asumir que echarle porras a un paciente lo va a mejorar. Lo que tenemos que saber es qué está mal, qué es lo que se encuentra alterado en el sujeto y para poder saber en qué nivel puedes tú ayudar a lo que se siente de manera positiva. Una de las cosas, por ejemplo, más importantes que se han encontrado con este tipo de estudios, en este caso, en este de Ego Resiliencia, hubo otro estudio muy interesante que encontré bajo esta perspectiva, sobre la aceptación de la muerte. Los sujetos que están a punto de morir, muchas veces no aceptan la situación de muerte. Pero cuando el sujeto comprende el hecho de que se va a morir y alguien le dice, mira, la verdad es que te vas a morir, eso da un cambio en la dinámica. Es un estudio bastante simpático porque no tiene, obviamente, no tiene FMRI, sino que no se va a llevar al moribundo al escándalo. Entonces, espero que comprenda que sería un poco difícil, ¿no? Entonces, está basado mucho en técnicas de entrevista y cómo se sienten los sujetos. Pero lo que se encuentra, o lo que reportan estos investigadores, es que cuando el sujeto acepta el hecho de su muerte, da un cambio positivo en cuanto a su situación y acepta muchísimo mejor la transición en la cual se encuentra. Y esta perspectiva resulta muy importante, dado que bajo esta idea lo que vamos a encontrar es que mejoran de manera general el Ego de las personas, el cómo se sienten con ellos mismos, y esto a su vez mejora la interacción que tienen, y esto puede mejorar de manera significativa la actividad de diferentes áreas y regiones del sistema nervioso central. Uno de los puntos importantes ni siquiera es que decirle echarle ganas, sino más bien tratar de inducir cambios en el sistema nervioso central, tratar de inducir un efecto que pueda ser positivo para el sujeto y que le permita de manera general tener una mejor visión de sus padecimientos. Uno de los puntos importantes que se deben de tratar en estos aspectos motivacionales es no solamente ayudar a la persona a comprender cuál es su problema detrás, sino también ayudar a la familia a comprender por qué es lo que está pasando el paciente. Otro estudio bastante interesante, lo que se encontraba es que la familia regularmente muestra problemas de adaptación a los pacientes que presentan algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. sin embargo, cuando los pacientes que sufren esta enfermedad logran de alguna manera hacer que sus familiares entiendan por lo que están pasando y los familiares atienden por medio de conocimiento y entienden lo que está sucediendo en el cerebro de la persona, simplemente el sujeto mejora su calidad de vida de manera significativa. Porque las personas ya no depositan la idea de mejora de su paciente en una cuestión de fe o en una cuestión de esperanza. La situan en una cuestión de comprensión del padecimiento en su totalidad. Al comprender el padecimiento en su totalidad, ya no asumen que es un castigo, asumen que son cambios en el cerebro y esperan esos cambios en el cerebro. Y que esperen esos cambios en el cerebro les permite tener una mejor condición adaptativa para poder tratar a sus pacientes. En este estudio podemos ver, por ejemplo, cómo es que la emoción va a cambiar de manera significativa. Aquí podemos ver diferentes regiones que se están involucrando en la prosodia y cómo esta prosodia está siendo dada por terapeutas. Este estudio está bastante simpático porque lo que se hace es que se permitan los sujetos que se les estén escaneando mientras los sujetos están escuchando las palabras de alguien que les está diciendo algo. Y este algo tiene diferente tipo de entonación. Cuando los pacientes presentan un tipo de entonación positiva y los pacientes escuchan que esto está permitiéndoles mejorar, empiezan a activarse regiones. Disculpen que aquí no se ve, pero imagínense que aquí está la corteza prefrontal, muy feliz, ¿no? Creo que esa fue el examen o algo feliz. Pero aquí se puede ver, en esta zona, cómo se activa la corteza prefrontal. Y esta actividad de la corteza prefrontal, aunada a algunas otras regiones, como de lóbulos temporales, permite que el sujeto tenga una mejor respuesta. Es decir, cuando ustedes llegan a su casa, que era como un poquito lo que platicaba también la doctora Andrógera, incluso las cosas están como las escuchas, como tú las dices particularmente. La emoción adicionada al discurso suele ser una de las cuestiones más importantes dentro de nuestra especie. La comunicación oral en nosotros ha evolucionado de tal manera que somos capaces de comunicar mensajes meramente con la entonación. Y esta entonación puede alterar los circuitos relacionados con la adaptación a diferentes respuestas de emoción, como el miedo, como la alegría, como la tristeza. Todo depende de cómo se lo digan. Esa es una cuestión bastante importante, dado que hay varios estudios en donde, si una persona deposita su confianza en otra de manera genuina, una confianza genuina es que la persona no solamente tenga la disposición, sino que lo diga de manera total y absolutamente convincente, esto genera cambios positivos en las personas. Uno de los estudios que yo más recuerdo es un estudio en el cual se ponían a niños en situación de calle. Y estos niños en situación de calle, algunos investigadores decían, ¿sabes qué? Yo creo en ti. Y con el simple hecho de decir las palabras yo creo en ti, dichos en el momento adecuado y con la entonación adecuada, hizo que el 50% de estos niños salieron de la condición de calle. Mientras que los niños que no les decían nada, el 90% se mantenía en condición de calle. Eso significa que el hecho de hacer un cambio motivacional no es un cambio místico, no es un cambio relacionado a una frase célebre, es un cambio relacionado con que el sujeto, qué es lo que necesita en ese momento el sujeto. Uno de los aspectos importantes de este tipo de cambios motivacionales relacionados con este tipo de prácticas es que hay cosas que ustedes están dispuestos a escuchar y, dada su condición, están dispuestos a aceptar. Cuando una persona se encuentra deprimida, lo peor que le pueden decir es, ¿por qué estás deprimido? Echale ganas. No ves todo lo que tienes a tu alrededor. Y eso finalmente resulta una cuestión que echa hacia abajo estas posibles adaptaciones que presenta el cerebro. Porque evidentemente lo que entonces ustedes hacen es un pensamiento recirculatorio que emerge a partir de sistemas subcorticales y que retoma la función y no permite que la corteza prefrontal se active. Y esto es lo que significa que el sujeto entre en una depresión mayor. Porque sí significa que si tú estás en depresión y la gente está diciendo que no le echas ganas, que no eres sensible, que no estás viendo lo que tienes en el mundo, pues entonces esto hace que el lujo sea muchísimo más intenso. ¿Qué es lo que necesita positivamente este paciente? ¿Necesita un discurso diferente? A lo mejor algunos de ustedes necesitarán una canción motivacional. A lo mejor algunos de ustedes necesitarán una frase de algún autor que les guste. Eso es lo que necesitan hoy. Y eso estaría basado en un aspecto de qué es lo que necesita el cerebro en ese momento para tener un cambio adaptativo. Y entonces dejamos de lado la mística y la charlatanería y el intento de tratar de situarlo en actividades del sistema nervioso central gracias a este tipo de estudios nos permite indagar por dónde yo como profesional de la conducta puedo inferir qué es lo que necesita mi paciente y no estar de manera aleatoria diciéndole cosas o esperando a que se solucione con el tiempo, que es una de las grandes críticas de algunas prácticas psicológicas. Cuando la terapia psicológica lleva demasiado tiempo el tiempo que invierten muchas veces puede ser el tiempo que se necesite para que haya un factor de cambio natural en el cerebro. Es decir, si ustedes tienen un problema a los 17 años por ejemplo que necesitaban el pantalón de moda en ese momento y deciden ir al psicoanalista para que les trate esto a veces la terapia psicoanalítica suele ser más larga. La terapia psicoanalítica que suele ser más larga en ese sentido debía de contemplar que el sujeto necesitaba un tipo de terapia muchísimo más puntual para poder sacar su problema porque era un problema de manera natural e inmediata. Mientras que si lo llevamos a 2-3 años puede ser que la mera maduración del sistema nervioso central lo haga desengarzarse en ese tipo de problema. Entonces bajo esa perspectiva no podríamos retomar la práctica psicoanalítica en un problema de su naturaleza. Mientras que la práctica psicoanalítica se vería beneficiada en problemas que son más a largo plazo. en problemas donde el sujeto necesite una resolución que le vaya permitiendo ir construyendo diferencias en cuanto al problema que le están haciendo o el problema en el que se encuentra y necesitar encontrando pautas que le vayan permitiendo poco a poco formar las pautas de respuesta. Entonces bajo esa perspectiva es importante recordar que no toda la práctica psicológica es práctica que sea de meritoria. En teoría todas las corrientes psicológicas que damos que se ofrecen en esta facultad tienen un componente teórico que las sustenta y que les ha permitido mantenerse por más de 100 años vigentes. El problema está en que los que lo practican ¿no? el que lo practica es el que comete los errores. Un psicoanalista no tiene por definición que sea un charlatán pero algunos lo son pero tampoco un psicólogo que sea un tipo conductual tiene que ser a fuerza un profesional. Muchos son iguales charlatanes ¿me explico? Entonces el problema no está en la teoría el problema no está en el tipo de enfoque que le das. El problema está en las personas que lo practican y por eso es que necesitamos esta integración del conocimiento para que ustedes puedan tener una práctica mejor. Le pica la siguiente por favor. En este estudio podemos ver este estudio está bastante bastante simpático porque lo que podemos ver es como inclusive se cambian dependiendo de los pensamientos positivos que van a presentar los sujetos positivos o negativos pero aquí lo más interesante es que cambien con la edad. Los sujetos jóvenes ven las cosas de manera altamente positiva mientras que los sujetos perdón los sujetos viejitos lo ven muchísimo más de otra naturaleza mientras que los sujetos jóvenes tienen un cambio en la percepción de sus pensamientos positivos. Entonces, ustedes se fijan los jóvenes muy jóvenes tienen que estar en un estado de felicidad constante se sienten bien. Eso es claro, ¿no? O sea, cuando ustedes están entre la primera decena no en la segunda decena de años bueno, entre los 16 y los 24 son felices. ¿Qué problemas pueden tener? ¿no? O sea, no trajeron sándwich el propio negro los reprueban ¿no? Pero, ¿qué problemas pueden tener sus padres que son personas más grandes? Primero, darles de comer y en esa etapa en la cual ustedes se encuentran entre los 17 y 25 comen que da mucho miedo ¿no? La verdad es que parecen máquinas procesadoras. Pero aquí el punto importante es que si lo vemos aquí este es un estudio que se hizo con la amígdala y vean ustedes como si hay una diferencia en cuanto a la forma que se prende también se puede ver aquí en cuanto a la corteza horizontal dentro del medial y lo que podemos ver es que si hay diferencias en cuanto a la activación en sujetos jóvenes y en sujetos viejos dependiendo ¿de qué cosa? Dependiendo del tipo de pensamiento si es positivo o si es negativo y que además esto nos permite ver que estos cambios asociados con la edad también pueden ser de diferencia de naturaleza ¿no? Los cambios asociados con la edad están dado por un decaimiento propio del sistema nervioso central este decaimiento propio del sistema nervioso central permite que se procese de manera totalmente distinta y estos cambios en el procesamiento van a responder a factores hormonales por ejemplo y que un adolescente piense diferente de las cosas también tiene que ver por la cuestión hormonal por los incrementos de testosterona por los cambios en la serotonina por los cambios en la cifricolina entonces esperamos que los pensamientos negativos y positivos cambien de manera totalmente diferencial las diferentes tipos de actividad en el sistema nervioso central y cambien la actividad en diferentes estructuras como es el caso de la anícada como es el caso de la corteza prefrontal y esto puede generar diferencias en cuanto a la naturaleza de los eventos porque otro de los casos que se encontraron en este estudio es que aunque los adolescentes son más positivos también presentan más miedo de manera general los cambios diferenciales en cuanto a la activación amigdalina lo que permiten ver es que los pacientes o más bien los adolescentes a corto plazo presentan más inseguridad mientras que los adultos presentan más seguridad esto sé que suena incluso como anecdótico no es interesante que hasta el 2014 alguien se le ocurre hacerlo no son cosas que damos por sentado que ya existen y no nos damos cuenta que nadie lo había hecho entonces lo que encuentran estas personas fue una corroboración de las cosas que ya vemos que suceden y es que los adultos tienen una capacidad muchísimo más grande para poder decir pues es que lo que va a pasar no me va a matar ¿no? si salí hoy con la bragueta abierta del baño pues no hay nada que otro primate humano no tenga o que otro primate humano de su edad no haya visto ¿me explico? o sea ya sea porque ven películas 3X o porque ven lo que ustedes vean no han visto aparatos reproductores masculinos y femeninos entonces cuando alguien sale con la bragueta pues traes aparatos reproductores puestos ¿no? cuando es un accidente pues evidentemente ven se toma su mortal pero cuando eres un adolescente eso resulta increíblemente lapidario y resulta lapidario no porque sea el último evento sino porque su cerebro se está activando de forma distinta su cerebro no tiene la coordinación asociada a la corteza prefrontal y entonces el control amigdalino gana el control sobre la conducta entonces suelen ser más positivos pero cuando un evento negativo se presenta el evento negativo suele tomar control de los sujetos y entonces hacer que parezca un evento muchísimo más dramático de lo que realmente es ¿no? y entonces tenemos estos cambios de manera significativa aquí no se puede ver tan claro pero sí se puede ver cómo la actividad de la corteza prefrontal es muchísimo más es diferente estos son restas de la actividad por eso es que se ven más grandes en realidad le pica la siguiente por favor este este está súper padrísimo ¿no? porque aquí lo que se puede ver son las áreas asociadas con el control cognitivo de la emoción que es lo que nosotros vamos a estar controlando dependiendo de la situación en la cual nos encontramos si es una situación altamente estresante por ejemplo lo podemos ver aquí en colores verdes cómo se está procesando en estos niveles se está tratando en una situación estresante no que ponga en riesgo la vida sino una situación estresante que simplemente no se puede ver entonces lo que podemos ver es cómo el cerebro responde ante estas situaciones en un sentido de poder generar una respuesta asociada a este estímulo estresante que se está presentando sin que llegue a causar una ansiedad patológica un problema patológico entonces cuando por ejemplo se presentan algún otro tipo de estímulos por ejemplo en este caso en rojo podemos ver que no son estresantes sino son estímulos que dan miedo se empiezan a aprender áreas distintas a las cuestiones frontales y prefrontales y se van a hacer áreas más laterales esto puede estar inhibiendo la función o puede enviar una señal de retroalimentación a la amígda entonces producir una inactivación completa del sistema o cuando se empiecen a presentar cuestiones que están asociadas con cuestiones placenteras para los individuos vean cómo se prenden regiones asociadas a comunicación interhemisférica entonces lo que significa es que dependiendo del tipo de emoción dependiendo de lo que estemos presentando los sujetos van a presentar diferencias en la actividad y esto se vuelve de manera increíble porque lo que significa es que cualquier cosa que nosotros le digamos a los pacientes va a tener un impacto diferencial en el sistema nervioso central si yo le digo algo positivo lo va a procesar como positivo si yo le digo algo estresante lo va a procesar estresante si yo le digo algo que le da miedo lo va a procesar de manera diferente si yo le digo algo erótico lo va a procesar de manera totalmente diferente eso significa que las emociones van a estar modulando de manera perfectamente diferencial todas las acciones del sujeto por lo tanto habría que tener una conciencia muchísimo mejor para poder modular nuestro tipo de práctica psicológica basada en las emociones que yo puedo mostrar y en este sentido lo que nos muestra la doctora Andrómeda fue un ejemplo de positivo pero aquí me quisiera yo ir un poco más adelantado y decir que no solamente es positivo también es negativo también es estresante cualquier cosa en cualquier tonalidad que ustedes pongan va a afectar al sistema nervioso central por lo tanto ustedes tendrán en algún momento el poder para poder generar individuos que tengan una prospección de cambio o no una de las cosas más importantes que ustedes pueden tener es el control que tienen sobre la percepción del mundo hacia los diferentes sujetos que ustedes van a estar contactando ¿a qué me refiero? si por ejemplo ustedes tienen a un a un niño y le hacen una prueba de cohesión intelectual y le dicen que tiene 79 lo cual significa que es limítrofe o que tiene retraso leve en el momento en que le dicen que tiene retraso leve el entorno cambia completamente por su juicio que ustedes acaban de emitir el sujeto será visto como desválido y el sujeto no le permitirán conducirse por sí mismo antes de que le den el diagnóstico la mano puede ser que le diga ándale hazlo tú solo tú puedes pero cuando usted le dicen que tiene retraso mental la mano diría no espérate yo lo hago porque mi hijo no puede es un cambio radical totalmente y puede ser dado solamente por un desconocimiento y una mala práctica que tiene entonces hay que tener mucho cuidado en estos aspectos motivacionales y cómo se va a generar este tipo de terapias a partir de lo que estamos conociendo en esta en esta en esta la siguiente por favor cuando vimos un poco con la cuando estuvimos platicando con la maestra Jessely nos hablamos un poco sobre los problemas que tienen con los niños en muchas ocasiones durante mucho tiempo hemos ignorado a los infantes dado que ha sido una tendencia natural dado que cuando estábamos en los árboles de la evolución los niños simplemente se molían la gente tenía entre 8 y 14 hijos porque se iban a morir más del 50% de los primantes entonces en la edad media se podían morir porque la mamá los aplastaba se morían cuando se alimentaban se morían de una gripa se morían de fiebre amarilla se morían de de tosferina se morían de tuberculosis de cualquier cosa se morían entonces de hecho a los infantes no se les reconocía hasta pasados los 5 años cuando habían logrado sobrevivir a todas estas etapas y esto este desdén que se trajo desde estas épocas en cuanto éramos muy susceptibles a enfermedades se mantuvo hasta nuestros días de tal manera que por ejemplo la farmacología pediátrica es una farmacología que se llama fuera de la etiqueta la cantidad de fármacos que están destinados para los infantes es muy pobre por ejemplo jarabes para datos solamente hay uno para niños pequeños porque los demás jarabes lo pueden matar eso es tan sencillo como es pero muchas veces los pediatras lo que tienen que hacer es decir debe tantas gotas y te puede dar más o te puede dar menos dependiendo de cómo lo vea el propio pediatra este tipo de tratamientos fuera de la etiqueta está dado porque no tenemos muchos estudios con infantes no sabemos muy bien cómo reaccionan todos los farmacos con infantes porque todo lo que hemos trabajado ha sido con adultos con machos además entonces no sabemos qué pasa con las hembras no sabemos qué pasa con los infantes no sabemos qué pasa con los ancianos nuestros esquemas de medicación están basados en primate humano adulto de entre los 18 y los 35 o 40 años las otras edades las hemos desdeñado de manera tradicional lo cual ha traído consigo problemas en ese sentido no se imaginen que la farmacología tenía estos problemas pues en general la psicología también los ha presentado la psiquiatría los ha presentado la neurología los ha presentado y la neurociencia como una ciencia más nueva ha tratado de solucionarlos de diferentes perspectivas entonces cuando la maestra Yaceli nos platicaba sobre los problemas que están teniendo los niños los problemas de maltrato los problemas de abuso de manera general lo que van a hacer son cambios en el sistema nervioso central estos cambios en el sistema nervioso central van a impactar de manera diferencial dependiendo de la etapa dependiendo de la severidad dependiendo del tipo de cambios que se dan dado que en estos momentos estamos hablando de los periodos críticos más importantes de nuestra vida que son los primeros años de vida ahí se van a centrar no solamente las bases de la cultura humana se van a centrar las bases del comportamiento futuro es decir en esta época el niño no solamente aprende a decir gracias no solamente aprende a decir por favor no solamente aprende a decir está bien o está mal de lo que se está formando de lo que se está formando en su propia personalidad del individuo comprende el respeto que se tiene en los animales comprende a qué debe tenerle cuidado a qué no debe tenerle cuidado cuál es la forma de comportarse en ciertas perspectivas a qué hay que tenerle miedo a qué no hay que tenerle miedo y esto lo siembra el primate humano adulto le pica la siguiente este es un condensado de mucho trabajo que se puede ver inducido hacia problemas que pueden presentar los infantes en diferentes áreas de su vida aquí podemos ver por ejemplo cambios dados por estrés importante por químicos por factores epigenéticos y esto va a alterar de manera significativa en muchos niveles así veo mejor y espero que ustedes también vean mejor entonces por ejemplo cambios que se pueden dar de manera general son cambios asociados al estrés cambios asociados a la estimulación directamente del entorno estos cambios a la estimulación directamente del entorno pueden ser por ejemplo privación sensorial pueden ser por ejemplo golpes puede ser por ejemplo maltrato físico puede ser por ejemplo maltrato psicológico esto de las primeras cosas que va a impactar es una disminución del grosor de la potencia cerebral de manera general y disminución en cuanto al cerebro esto va trayendo como consecuencia el retraso en el desarrollo que se puede ver en problemas de atención de concentración de memoria y problemas en el retraso de la adquisición de las cuestiones motoras finas y gruesas esto puede generarse directamente en las primeras etapas del desarrollo pero también puede venir directamente en los diferentes estados de la vida como en la infancia primaria en la infancia primaria cuando alteramos el eje potánamo pituitario adrenal va a haber cambios nuevamente en el cortisol en la adrenalina en un individuo cuyos sistemas de estrés todavía no están perfectamente preparados para lidiar con ellos estos cambios lo que van a hacer nuevamente pueden tener alteraciones de manera significativa en cuanto a la formación este es un punto importante dado que en este momento en los infantes entre los 2 y los 12 años el sistema de corteza prefrontal aún todavía no madura y todavía presenta una característica no muy funcional de hecho su prospección es bastante pobre su toma de decisiones está basada en el otro y esto lo que significa es que este sistema todavía no se ha hecho andar cuando le ponemos este componente adicional hay una inhibición aunada a la inhibición propia de la corteza prefrontal y esto permite que esta maduración se dé totalmente aberrante esta maduración aberrante puede traer problemas directamente en cuanto a las funciones ejecutivas en cuanto a la toma de decisiones en cuanto a los problemas en serotonina y dopamina en cuanto a problemas de oxitocina en cuanto a problemas por ejemplo acetilcolina y esto va a traer en el infante en etapas posteriores problemas por ejemplo relacionados con el reforzamiento esto significa que pueden tener una predisposición a presentar conductas adictivas conductas violentas puede tener un problema asociado a los niveles de oxitocina la oxitocina es una de las hormonas que presentan durante el apego y que permiten que los sujetos tengan conductas de empatía una de las cuestiones importantes que se presentan en esta época es la empatía durante esta época los niños aprenden que es lo que siente el otro y van a aprender conceptos importantes como los conceptos de que te puede lastimar que es lo que se siente cuando te puede lastimar cuando él lo lastima y que es lo que el otro puede experimentar a partir de lo que yo le estoy tratando de comunicar los niños que presentan este tipo de alteraciones en etapas primarias no son capaces de mostrar empatía es decir no son capaces de asumir que el sufrimiento que ellos tuvieron es un sufrimiento que el otro puede expresar y más bien lo toman como una cuestión de replicación y entonces muchos estudios han hablado que esta desregulación genera individuos con problemas de sociopatía pero son problemas de empatía de manera general dados en estas primeras etapas del desarrollo y estas conductas posteriores que son conductas disruptivas son conductas que después tratamos de corregir de manera punitiva cuando en realidad son problemas que se trajeron por un problema del desarrollo en etapas primarias de la vida ¿no han dado a esto? esto puede ser problemas de diferentes perspectivas problemas de manera de los címicos que producen el estrés y de actividades de estructuras relacionadas con el estrés particularmente desregulación de la vida y esto la desregulación de la amígdala nuevamente puede tener de manera significativa problemas de tipo procesamiento afectivo trayendo una conducta de desafío en los infantes los infantes los niños y las niñas van a presentar dado estas características diferentes tipos de afrontamiento mientras que las niñas presentan de manera preferencial un tipo de afrontamiento que se llama de disociativo continuo lo cual significa que las niñas muchas veces rompen a llorar no empiezan a tener juegos imaginativos donde se sitúan ellas mismas en otra situación los infantes empiezan a presentar un tipo de conducta que se le llama de desafío constante la conducta de desafío constante el niño se disocia de manera general y enfrente a los castigos parados frente a sus captores o las personas que lo violentan simplemente no hace nada más que recibir el castigo y no llora no emite llanto no grita ni nada esto es una conducta disociativa esto es una conducta patológica mucha gente cree que es una conducta valiente la valentía no está determinada por pararte enfrente de tu captor ni congelarte es una conducta adaptativa de sobrevivencia entonces más bien deberíamos dejar de quitarle ese mote y darle peso clínico que debería de tener para que pueda tener una mejor adaptación presentan este tipo de cosas y de manera general van a presentar anidonia pueden presentar conducta adictiva y obviamente esto puede afectar de manera general la forma en la cual se conecta el sistema nervioso central al afectar la forma en la cual se conecta el sistema nervioso central estamos viendo que hacia todo el cuerpo calloso o hacia el puente van a empezar a tener problemas en cuanto a cómo se forma la red de manera general y cómo está madurando cuáles son las señales de maduración del sistema nervioso central esto puede tener como consecuencia por ejemplo problemas de pensamiento negativo constantes he encontrado que las personas que tienen pensamientos surgidas y pensamientos negativos también tienen una menor capacidad de conexión en el cuerpo calloso y esto es inducido por problemas en la primera infancia estos problemas en la primera infancia asociadas con deficiencias del cuerpo calloso están dado por conductas neuróticas de la madre y del padre cuando la madre y el padre presentan conductas como espontáneamente poniéndose violentos como encerrarlos en cuartos oscuros como amenazarlos con abandono esto genera que el infante empieza a generar menores conexiones a nivel del cuerpo calloso y esto trae nuevamente una desregulación y empieza a traer como efectos significativos problemas en cuanto a su narrativa en cuanto al tipo de pensamiento que presenta problemas en cuanto a funciones cognitivas a funciones sociales y obviamente tienen una menor cantidad de integración de información en su sistema nervioso central esto pues básicamente se vuelven factores muy importantes se vuelven cuestiones que deberían de ser prevenidas de manera significativa sin embargo pues lo cierto es que es una tarea del psicólogo porque una de las cuestiones más importantes que les van a decir muchos de los padres es que nadie nace sabiendo ser padre eso lo decía la maestra Jocelyn cuando estaba en este pan que decía no naces siendo padre no naces sabiendo qué hacer siendo padre y estoy de acuerdo con eso pero eso tampoco te exime de conocer cosas de explorar de pedir consejo de leer libros y de saber qué es lo que le puede hacer bien o no le puede hacer bien a tu prima que estás creando si me explico o sea bajo esta perspectiva el psicólogo debería de generar ideas de crianza podría generar aproximaciones distintas a las tradicionales y si el padre después la toma o no la toma pero eso ya se muere otro problema totalmente distinto pero que no sea la excusa la idea de que estamos totalmente ingenuos y abandonados en la creencia con infantes si es cierto nadie nos enseña a ser padres todos los niños son diferentes pero el conocimiento nos podría ayudar a mejorar esa incapacidad de crianza con la que nacemos todo el mundo y poder generar posiciones en las cuales no podamos llegar a inducir estos cambios que les estoy mostrando el día de hoy y que pueden llegar a conductas increíblemente patológicas en los sujetos no puede ser una excusa totalmente que nadie nos enseñe a ser padre me pica la siguiente por favor esto puede llegar a tal grado a rayar en aspectos altamente patológicos donde cuando el estrés se mantiene por mucho tiempo se puede convertir en tortura básicamente los cambios que se van a dar a lo largo del tiempo van a depender de la seguridad con la cual se ve eso no lo platicaba el maestro Pabir cuando estuvo con nosotros él nos decía que evidentemente la tortura puede ser un factor importante dado que puede cambiar la forma en la cual los sujetos ven en el mundo en la cual cómo están interactuando con ellos y esto de manera general lo puse después de los infantes de manera propositiva porque muchas veces y eso es una eso me parece una pregunta super linda porque uno de nuestros estudiantes están preguntando una pregunta no llega a tortura pero tiene ese mismo camino no sé en qué momento tu estrés agudo se vuelve crónico en qué momento la acumulación de estrés puede romper tus funciones cognitivas o si eso se da desde el día 1 o se da el día 10 o se da el día 20 no lo sabemos no tenemos mucha claridad en eso pero eso nos puede llevar a que entonces no sepamos exactamente cuando estamos ya ocasionando tortura cuando es que al sujeto le decimos ya pues aguántate 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 no deberíamos de aguantar no pero pues hay muchas razones por las cuales una persona se aguanta pero el problema principal radica en que cuando se vuelve constante pues podemos volverlo un acto de tortura me pica el siguiente por favor los actos de tortura pueden tener alteraciones de manera significativa en diferentes regiones de nuestro sistema medio ocidental aquí tenemos una estos son estudios que se hicieron con personas que venían de la guerra pero que estas personas habían sido capturadas por el enemigo y habían sufrido procesos de tortura los procesos de tortura son procesos sistematizados que le permiten a los sujetos en diferentes niveles presentar cambios en la actividad del sistema medio ocidental hay tortura que es física como por ejemplo lesionar como cortar constantemente producir dolor una de las torturas clásicas que yo me encontré es que a los sujetos los cortaban con cuchillos que estaban en un popo de vaca esto producía infecciones masivas producía altas temperaturas producía cambios y dolores inclinamente significativos una vez que el sujeto llegaba a niveles de infecciones bastante altos los captores lo trataban les daban antibióticos le daban de comer le permitían una recuperación para volverlo a hacer nuevamente y así durante los años que estuvieran cautivos esto llegaba evidentemente a niveles de desesperación muy altos es un tipo de tortura física hay un tipo de tortura en la cual el sujeto se ve amenazado todo el tiempo donde se le dice que lo van a matar que lo van a golpear no lo hacen solamente se lo dicen todo el tiempo y hay otro tipo de tortura que también ha entrado últimamente yo no lo sabía tan claramente pero ha entrado dentro de las nuevas definiciones de tortura y es que una persona esté de manera repetitiva diciéndole al otro que es un inútil que no puede que no puede hacerlo que no vale para nada que es torpe y demás etcétera si esto se dice de manera repetitiva durante mucho tiempo puede alegar que ha sido torturado y que puede pudo haber estado disminuyendo sus capacidades dadas estas condiciones de maltrato y de tortura y esto puede alterar de manera significativa diferentes estructuras una de las que se alteran de manera muy importante es una hipotálamo a mi me parece increíblemente claro que el hipotálamo se está alterando dado que es un integrador sensorial entonces una persona que sufre un proceso de tortura mientras las primeras cosas que van a responder son una incapacidad de poder generar respuestas adaptativas a la estimulación de manera correcta una persona que ha sido torturada tiene una sobre excitación o puede tener una sube excitación o una hipo excitación es decir simplemente su sistema empieza a desregularse en cuanto a la percepción de los estímulos que está presentando y empieza a generar cambios que no puede controlar se hace más delgado la percepción cerebral particularmente la parte prefrontal empieza a tener problemas de adaptación como toma de decisiones como prospección la amígdala tiene en cambio también importante funcional el hipocampo que es una de las estructuras que vamos a encontrar que sistemáticamente se van a estar alterando en diferentes condiciones normales y patológicas también sufre durante los procesos de tortura y esto evidentemente nos permitiría identificar a la tortura como un componente psicológico clínico que desde la neurociencia podríamos encontrar podríamos tener claridad qué es lo que está pasando con el sujeto por qué no está poniendo atención por qué no en lugar de exigirle que ponga atención deberíamos de brindarle la atención necesaria para que pueda salir de ese proceso en el cual se encontró su sistema después de un proceso de tortura y esto creo que debería de movernos un poco más hacia la comprensión del padecimiento más que tratar de establecer estrategias en algunas ocasiones que no funcionan para la rehabilitación de los sujetos y ser más selectivos en esta práctica durante ese paso me encontré la tortura que le hicieron a Jesus que picaba el padecimiento pero que además fue muy significativo porque si la traigo a colación la siguiente es evidencia de que sí fue clasificado y esto es súper interesante porque lo que significa es que muchas veces dentro de nuestra práctica psicológica tendemos a ningunear a las cosas que vemos en la vida cuando en realidad si tenemos el conocimiento suficiente podríamos ser capaces de saber si el sujeto miente o no miente y eso es a lo que tratan las clases de comunicarse pues esta postura que tiene la mano en las diferentes representaciones de Jesucristo a lo largo del tiempo es una evidencia de que sí fue torturado durante mucho tiempo y esta evidencia de que sí fue torturado es porque cuando se crucifica a una persona que además fue una de las formas de tortura favoritas entre el año 200 antes de Cristo hasta el año 1400 después de Cristo es decir estamos hablando de más de 1500 años de crucifixión de personas las últimas crucifixiones se dieron en 2010 todavía que se crucifican personas pero una de las cosas que producen es este el efecto que se tiene sobre el clavo de manera periférica va a ocluir estos nervios y estos nervios lo que van a tener es esta atrofia de estas tres extremidades y solamente la extensión de estos y por eso es que la representación clásica de Jesucristo crucificado presenta esta conformación de la mano este cambio en la alteración del movimiento del nervio genera atrofia muscular generalizada y va a generar dolores de manera impresionante parecidos a los dolores de tipo artrítico reumatoide de manera sostenida y esto generaría no solamente acalambramiento generaría problemas respiratorios problemas de inflamación de articulaciones y un dolor generalizado exacerbado por eso es que era una tortura increíblemente significativa y por eso es que obviamente se me pasó muy mal y pues finalmente el sexo en este foro también se platicó sobre el sexo pero aquí quisiera yo que no malinterpretáramos el sexo como tal el sexo dentro de la práctica clínica no nos habla solamente del sexo recreativo no nos habla del sexo como una cuestión de diferencia biológica nos habla como una cuestión clínica que puede verse alterada en diversas patologías bajo diversas condiciones y bajo diversas características que presentan los sujetos y esto fue bastante significativo dado que la ponente nos mostraba de manera continua las diferencias que existen en cuanto a la práctica sexual pero lo que es muy interesante es que la práctica sexual también va a depender mucho del cerebro en el cual esté esa práctica sexual entonces hay muchos estudios a mi me gustaría traerles un par de ellos entonces dentro de lo que encontramos en esto en este se puede ver este es un problema de intersexualidad las personas que presentan alteraciones y presentan una conducta sexual increíblemente elevada entonces en este tipo de estudios lo que hacía se presentaba estímulos eóticos a las personas y se veía como había cambios en cuanto a activación del tal el tal van nuevamente sobreactiva bueno aquí vemos estos son los sujetos normales los que están en azul estos son los sujetos que presentan hipersexualidad estos son estímulos neutrales y estos son estímulos con contenido sexual estos son para personas heterosexuales entonces lo que se veía de manera significativa es que las personas que tienen un padecimiento conocido como como ninfomanía o hipersexualidad lo que encontramos es esto que hay una alteración en el hipotáramo entonces no es una cuestión de de crianza no es una cuestión porque muchas veces hay una un desdén por este tipo de prácticas la gente dice es que es una persona con mala reputación y las tratan como muy mal cuando en realidad si entendiéramos el sexo o si diéramos lo que está detrás del sexo como una como una cuestión que refleja la actividad del sistema nervioso central podríamos encontrarnos que hay alteraciones dependiendo del tipo de conducta que presentan los sujetos y en este caso particular la hipersexualidad es porque el hipotáramo procesa de manera diferencial los estímulos que está observando y esto significa que la respuesta asociada se ve incrementada de manera significativa y esto es un problema neural ¿me explico? y esto es una forma en la cual el sexo nos puede permitir abrir una ventana para poder generar mejores herramientas diagnósticas y de terapéutica para los sujetos y le explica la siguiente ¿vale? vemos la corteza prefrontal la misma la misma forma pero en este caso este creo que todavía hay otra pero ahorita es porque tengo otro no me acuerdo si es el caso de hiposexualidad en el caso de hiposexualidad es decir están dos padecimientos está por un lado el de hipersexualidad ¿no? y por otro lado tenemos el de hiposexualidad así es el de hiposexualidad realmente es el componente prefrontal que tiene es decir la persona hiposexual regularmente lo que hace es lo piensa y no permite que si le da la de atrás esta persona si lo vemos como en esta forma es el que no se puede contener simplemente el deseo sexual le gana es una activación primariamente talánica no hay activación frontal ahora sería que sigue mientras que lo presenta el padecimiento contrario que es la hiposexualidad presenta una activación de corteza prefrontal lo cual inmide completamente los impulsos sexuales entonces simplemente este sujeto no prende hipotálamo el otro sujeto no prende corteza prefrontal entonces el sexo visto desde una perspectiva que va más allá del género más allá de somos machos somos hembras sino más bien que es lo que nos está diciendo la práctica sexual de los sujetos acerca de de algo que puedan estar entendiéndose mal en la sociedad y que no es un problema asociado a un cliché barato es un problema asociado a una disfunción central es un problema de su propio cerebro o la otra cosa que estábamos viendo con la maestra que nos hizo el favor de venir a dar la charla sobre sexualidad es pues los cerebros de los hombres las mujeres las lesbianas los homosexuales y toda la diversidad sexual que se encuentra son cerebros diferentes no son los mismos cerebros no es un cerebro de hombres compuestos ni es un cerebro de mujer mal hecho son cerebros que responden diferencialmente a los estímulos que cuando esa diversificación sexual desencadenan en conductas que son más complicadas como la hiposexualidad o la hipersexualidad eso ya podría estar generando una diferencia total es decir la hipersexualidad no es una conducta propia del macho heterosexual ni de la hembra heterosexual puede ser un problema que se presente en cualquiera de las condiciones de diferencia de preferencia sexual que se presenten es decir puede ser una lesbiania hipersexual sí puede ser un gay hipersexual sí puede ser un heterosexual hipersexual sí porque a todos ellos les correspondería un tipo de actividad diferente al sistema nervioso central y entonces ahí sabemos que es un problema totalmente distinto que no tiene bajo ninguna circunstancia que ver con ninguna cuestión de género mal entendida y mucho menos ¿si está claro? ¿si está claro compañeros? entonces una de las cosas que a mí me pareció muy importante es que durante este ciclo seminario nos hemos forzado a que ustedes que estudian en neurociencia puedan ver que dentro de la práctica clínica hay un montonal de eventos que ustedes pueden estar por relación a mí que pueden estar viendo desde la neurociencia actividad del sistema nervioso central que permite tener conducta normal conducta patológica que nos permite generar algún tipo de respuesta diferencial dependiendo de las condiciones en las cuales se presente que nos permite ver cómo cambian los cerebros después de prácticas que van modificando día a día como la tortura o cómo podemos ver que la infancia realmente se afecta pero que tampoco es una cuestión lapidaria que tampoco que podamos no hacer nada sino más bien debemos saber indagar debemos saber preguntar lo que se tiene que preguntar para generar los programas específicos de recuperación para los programas creo que esa es un poquito la idea le pica la siguiente no sé si hay otra ahí creo que era lo que yo quería platicarles por esta sesión ahora los voy a invitar a que charlen conmigo que me pregunten y que podamos entamblar una cuestión de diálogo y de respuestas aquí termino muchísimas gracias vamos a empezar necesito necesito como que hacer primero unas preguntas básicas la primera pregunta básica que yo haría bajo esta perspectiva después de esto ¿cuál creen ustedes que sea su papel como psicólogos de la neurociencia? ¿no? necesitamos alguien que nos ayude a empezar una mano levantada por ay gracias por prender la luz así los veo ya muchísimo mejor la ausencia de manos este y vamos a hacer una cosa para ponerlo muchísimo más emocionante ¿no? este voy a invitar a un par de personas de la audiencia a que dialoguen conmigo y pagamos claro que no hay manita levantada si lo hagamos un poco más dinámico este y que se vengan aquí a la mesa aquí tengo sillas tengo dos micrófonos disponibles el primero que voy a a invitar es a el compañero de la sudadera roja que ya ha estado conmigo en muchas clases y sobrevivió a psicofarma y creo que ha hecho aportaciones bastante adecuadas en algunos lados los vamos a invitar vamos a darle un aplauso para que se acercan a nosotros y se acercan a hablar en esta nueva lógica este y vamos a a invitar a otra persona este bueno creo que es un poco por cuestión de asistencia y por interés que han mostrado a lo largo del ciclo de seminarios y que no sé si no estoy muy seguro si escribió o no pero creo que esa asistencia puede también ayudarnos a ver las cosas un poquito distintas nos vamos a invitar a Sonia a pasar para acá muchas gracias un aplauso para Sonia también y este es el micrófono lo vais a mandar al público ahí hay micrófonos muy bien muy bien muy bien entonces ya estamos listos ya tenemos nuestro panel de expertos estudiantes ¿no? este entonces vamos a empezar a echar un poco la idea esta sesión de integración es un poco que pregunten sus inquietudes pregunten lo que quieran preguntar pero también que escuchemos a pares de ustedes como son sus compañeros aunque no lo crean este Sonia tiene 18 años ¿no? y el compañero tiene 12 pues son bastante cercanos a su generación ese es mi punto son un poco de segmentos avanzados pero ellos han experimentado mucho todas las prácticas psicológicas han experimentado todos los cursos que han llevado y esto les ha permitido formarse una idea un poco más general ¿no? entonces pues empezamos la charla como con esto ¿cómo siente usted? bienvenido compañero empezaré yo con usted ¿qué le ha parecido la práctica clínica desde la neurociencia usted que es estudiante del área? bueno pues creo que hace falta consolidar en un marco teórico todo el conocimiento que se está logrando en la investigación básica en neurociencias porque no se trata simplemente de encontrar correlatos de activación funcional o de la activación del cerebro para generar cierto tipo de ondas cerebrales etcétera en este sentido creo que las neurociencias han hecho un punto muy importante para consolidar la práctica clínica basada en evidencia empírica y creo que eso es lo que le falta en muchas ocasiones a los tratamientos psicológicos un sustento que permita comprobarse que permita dilucidar principios básicos de la conducta y que sean eficaces y que traten de consolidar todo un bagaje de conocimientos pero hace falta la parte teórica aquí en México hay un problema no es un problema es un reto hay un reto de consolidar el área de las neurociencias de la neuro psicología dentro de la práctica clínica porque usted lo mencionaba en muchas ocasiones si hay un gran sustento teórico hay una gran práctica psicológica pueden haber psicoanalistas humanistas estratistas o cognitivos con un cual es muy consolidados muy capaces pero en su práctica se está todo el mundo despegando de la consolidación en un marco teórico así bueno entonces yo creo que las neurociencias pueden formar un parronama para empezar a tratar de orientar esta práctica psicológica en ya un cuerpo teórico que permita criosidad en materia de la conducta todos estos hallazgos en cuanto a las diferencias y las similitudes pues nos permiten establecer algo muy puntual que el cerebro es una estructura plástica que el cerebro sigue por procesos adaptativos y que el cerebro interactúa totalmente yo creo que ahí un poco el punto de debate antes de pasar con Sonia es como como convertimos este conocimiento yo creo que platicaba yo con la organizadora de este evento y ella decía una de las cosas que impulsó para generar el seminario lo cual se los comento ella nos decía ¿por qué no lo platicas tú? ¿por qué no invitamos a Diana también al panel? yo creo que sería buena idea un aplauso para la gente ya volvimos a este como un rollo así súper apagable no se me da mucho gusto lo que yo le pido por favor que nos explique un poco con relación con el compañero esa charla que me decías cuando veíamos el sonido de la neurona y solamente decíamos sí se oyó la neurona y tú me decías es que no sé si eso sea suficiente ¿no? bueno todo esto surge de un programa quisiera yo aprovechar esta ocasión para invitarlos a invitarlos tenemos un programa de un proyecto de educación de neurociencias dirigido a la materia de psicobiología esta supongo muchos de aquí ya cruzaron la materia y una de las prácticas es de potencial acción y en esa práctica utilizan un programa que se llama NERV yo soy plaza y me costó muchísimo trabajo y cuando lo hicimos con los muchachos de cuarto semestre fue muy complicado porque en ese punto donde se encuentran algunos de ustedes son alumnos que están tratando de definir hacia qué área van y no todos van para neurociencia no todos van a formarse como expertos en intercambio iónico a través de membranas semipermeables entonces de ahí surgió la conversión que tuve con el doctor en el sentido de que es importante saber cómo se dan esos procesos es importante escuchar en términos reales ese sonido de comunicación neuronal pero muchas veces se queda nada más en oye está padrísimo escuché la comunicación neuronal pero eso a mí como psicólogo en mi práctica profesional ¿para qué me sirve? esta parte contextual de integración del conocimiento no la damos nos quedamos nada más hasta ahí de escucha los neuronas o mueve los botoncitos para mover las cantidades y concentraciones de iones y ya pero ¿no? entonces bueno esa es como la parte que platicamos pero aprovecho para invitarlos si están en busca de realizar su servicio social en el laboratorio que no hemos hecho un programa de enseñanza de neurociencia particularmente dirigido a la a la materia práctica de psicobiología con un enfoque transnacional justamente buscando establecer esta parte de bueno ¿de qué me sirve saber qué suena el impulso el impulso eléctrico de la comunicación de la comunicación laboral? bueno yo creo que ahí este punto nos permite como preguntarnos si todo el conocimiento que de repente obteremos de las clases no es que no nos sirva más bien que tanto no lo estamos dando o que tanto no nos enseña a darle la perspectiva adecuada para poderlo manejar ¿a qué usted ocupe no sea respecto a Sonia? Sonia es igual una estudiante de cemeteros adelante me da gusto tener como tres o cuatro generaciones ¿no? para la siguiente invitamos a alguien muy chiquito ¿no? amigo de tres años pero ¿qué opinión es que Sonia aparte de eso y ahorita pasamos con el público vayan creando sus preguntas bueno creo que en general a lo largo de las conferencias se podría ir respondiendo un poco la pregunta bueno lo que comentaba hace un momento Diana con respecto a bueno y luego que lo que vemos en las clases es ok y a la conclusión a la que les podría llegar es que si no nos acercamos un poco a las neurociencias pues podría estarse limitando nuestra bueno particularmente la práctica clínica relacionando específicamente estas dos áreas de la psicología este y ¿por qué digo que podría estarse limitando? por ejemplo en una de las bueno más bien ahorita que mencionaba por ejemplo cómo es que las etapas tempranas bueno son periodos críticos entonces cómo a lo mejor el cerebro podría estarnos predisponiendo a ciertos bueno pues ciertas patologías o cierta manera de responder ante el ambiente ¿no? entonces por eso tomando en cuenta esto a lo mejor cuando si tenemos algún paciente la manera en como nosotros entendemos el caso como lo controlamos o lo conceptualizamos pues podría haber mucho más enriquecidad si tomamos en cuenta esta parte ¿no? luego la parte de las intervenciones también también hubo en una plática que no recuerdo específicamente bien cuál fue creo que fue la segunda con respecto a la violencia o la primera no me acuerdo pero veíamos un poco esto de un poco pensar obviamente basar lo que como decía también iba a pasar en la violencia las intervenciones que vamos a hacer y entonces las neurociencias podrían darnos como un extra si por ejemplo nos detenemos a pensar un poco en cómo la intervención por ejemplo conductual que yo voy a hacer va a impactar en cierta área del cerebro en cómo se está comunicando o cómo podría irse adaptando este cerebro que ya está acostumbrado a responder por toda la historia que tiene el paciente y cómo podríamos ahora intervenir de manera conductual no como tal farmacológica necesariamente pero entender bien qué es lo que tenemos haciendo a nivel de el medio secundal por ejemplo y también otra parte que creo que nos podría corresponder como psicólogos específicamente pensando en otra vez si tenemos en frente un paciente a la hora que le expliquemos por ejemplo bueno al tener psicoeducación por ejemplo es importante primero que tengamos bien claro pues cómo se dan estos procesos patológicos pero también que sepan traducirlo a un lenguaje que sea asequible o más en español para los pacientes y también en algunas clases entendíamos cómo era importante y de alguna manera se demostraba cómo que alguien nominaba un tema o comprendía bien si era capaz de traducirlo de bajarlo un poco a no bajarlo sino de hacerlo más sencillo entonces esos son por ejemplo ejemplos que se mejoran en los que las audiencias podrían estarnos dando como un extra o más bien si no tomáramos en cuenta esto anteriormente dicho podríamos estar limitando nuestra intervención por ejemplo totalmente yo te acuerdo con usted creo que estos problemas en cuanto a que a veces pensamos que las clases de neuro son tan titánicas y tan avasalladoras que las dejamos de lado no nos aventamos el riesgo nos vamos por la sencilla nos vamos por una clase que no nos da ningún riesgo pero tampoco nos retroalimenta nuestra práctica y entonces empieza este hueco de lo que usted está hablando llego a mi práctica clínica sin conceptos que sustenten el hecho evidente que es mi paciente tiene un problema y entonces a veces la construcción de la explicación del problema basada en el desconocimiento se llena con actos de fe se llena con pseudociencia se llena con té de manzanilla entonces y ahí está el problema Iván yo creo que aquí hay una cosa muy importante la psicología bueno la parte de las neurociencias ha permitido establecer criterios más puntuales en el diagnóstico de alteraciones psicológicas recientemente hablo del 2012 un estudio organizado por un grupo de psicólogos británicos empezaron a tratar de perfilar un poco más las alteraciones conductuales en este aspecto que se distingue por ejemplo el trastorno de mixto de ansiedad y depresión de la ansiedad y de la propia depresión entonces ¿qué fue lo que encontraron? una respuesta galvánica como lo sabemos cuando estamos ante un evento estresante o ante un evento al cual tenemos que responder la respuesta de la piel cambia entonces esta respuesta la empezaron a utilizar para correlacionarla con estilos cognitivos ¿qué fue lo que encontraron? bueno que las personas deprimidas como se esperaba tenían niveles bajos de pensamientos positivos ah gracias niveles bajos de pensamientos negativos y un nivel bajo de activación de la respuesta el tronamánico en las respuestas en las personas ansiosas era completamente lo opuesto ¿qué pasaba con las personas que tenían el trastorno mixto? algo muy muy interesante tenían una respuesta una actividad positiva pensamientos positivos bajos pensamientos negativos también bajos y una respuesta galvánica alta esta parte de un marcador electrofisiológico nos permite desarrollar mejores diagnósticos diferenciales desde luego porque es un estudio que se ha replicado muchísimas veces y que actualmente en el DSM-5 ya se utiliza también como criterio entonces esto es un aporte que las neurociencias les puede brindar a ustedes compañeros del área de la psicología clínica una aporta un poco más abierta perfilada y certera y precisa del psicodiagnóstico por mencionar unos ejemplos porque qué es lo que ha pasado en muchas ocasiones que bueno afortunadamente he tenido la oportunidad de entrar en contacto con otras universidades la universidad de la UAM la UAM la Universidad Autónoma de Querétaro la Universidad de Guadalajara la Universidad de Michoacán y hablamos con compañeros psicólogos de esas universidades que no tienen en su plan estudios tan perfilado la parte de las neurociencias que es lo que piensan que neurociencias es biología que es medicina que es psiquiatría y no es no es por cierto la participación de los psicólogos como lo mencionaba el doctor Sánchez ha sido fundamental pues solo don Alger que fue un psicólogo cambió absolutamente la concepción que nosotros tenemos actualmente del cerebro tan solo Luria también que si bien él era médico de formación hizo muchas pautas psicológicas entonces es nuestro tránsito que también podemos aportar mucho aportándolo trabajándolo y desde luego reconociéndolo como una parte fundamental de nuestra formación que era lo mejor que en la parte de transdisciplina y de psicología de las materias de contextual quieren hacer es generar no una práctica etnética clínica sino una práctica integrativa entonces si somos personas sociales personas históricas personas como lo han mencionado algunos de las cosas trascendentales y espirituales desde luego por los marcos históricos que sustentan y que no es pertinente a discutir en este todo pero también somos personas biológicas personas que tienen funciones fisiológicas que impactan sobre la conducta el proceso psicológico no es algo que esté en el aire o algo que no esté que no se pueda aprender si, si se puede aprender si, si se puede estudiar en una de sus dimensiones que es la parte biológica y que desde luego tiene mucho que aportar a la teoría psicológica Muy bien yo creo que que es lo que tenemos que aportar también como la siguiente pregunta este sabes la preguntaría Diana que ya tiene un poco más de experiencia sobre la transdisciplina realmente estamos haciendo transdisciplina realmente la psicobiología particularmente forma parte de este cuerpo transdisciplina es una pregunta un poco filosófica aventurada pero pero me parece que eso nos puede ayudar a darle claridad a los estudiantes tienen una materia que es una transdisciplina pero lo cierto es si realmente están viendo transdisciplinas si realmente están ofreciéndoles la capacidad de poder utilizar herramientas de otras ciencias entonces un poco va la pregunta lo que considero yo realmente es que hay una necesidad y ya lo habíamos comentado en otras sesiones del seminario hay una necesidad real en términos académicos y sociales de integrar el conocimiento sabemos por tantos y tantos y tantos años buscado generar conocimiento entender el mundo que el cuerpo de conocimiento que se tiene actualmente es muchísimo es muy grande pero aunque suene un poco paradójico no nos alcanza para explicar lo que queremos explicar no nos alcanza para explicar el mundo no nos alcanza para explicar el cerebro y eso en algún momento lo mencionó el maestro doctor Pabel Zárate González y es que agarramos la metáfora que él ponía es que agarramos como el conocimiento como una gran vasija lo rompimos y cada disciplina se quedó con un pedacito ¿no? y en ese sentido pues actualmente para explicar las cosas que queremos explicar ya no basta ese pedacito con el cual nos quedamos necesitamos necesitamos juntar todos esos pedacitos para ver como el panorama completo y en ese sentido es que se han generado iniciativas particularmente a la que se refiere el doctor de la facultad de darles materias que se llaman transdisciplina cuando yo oí porque con los compitos del plan 71 cuando oí que en el plan 2008 les iban a dar transdisciplina me di mucha curiosidad ¿qué les iban a dar? entonces a los muchachos que están en el laboratorio luego les pregunto ¿qué les dan? y y me parece que en mi idea es una buena iniciativa pero se está quedando corta porque la transdisciplina como se les enseña no es transdisciplina o sea están las disciplinas que son estos cuerpos de teoría con un objeto de estudio específico que son la psicología la biología la química etc, etc, etc después se dan las multidisciplinas que son estas uniones como por ejemplo la que mencionaba el doctor la psicobiología por ejemplo la bioquímica en la cual se mantiene el objeto de estudio de la disciplina por ejemplo la psicología se mantiene el objeto de estudio de la conducta y se hace uso de herramientas y de cuerpo teórico de otras disciplinas para poder resolver o para poder ser nuestro objeto de estudio después surgen las interdisciplinas que son estos nodos de integración de información que ya no tienen el objeto de estudio que tenía inicialmente la disciplina es un objeto de estudio nuevo pero sigue haciendo uso como de estos cuerpos teóricos en este caso hablaríamos por ejemplo de la neurociencia cognitiva de la neurociencia médica de la neurociencia clínica y cuando se trasciende se genera un cuerpo teórico que ya no entra dentro de los cuerpos teóricos de las disciplinas de las multidisciplinas de las interdisciplinas se genera lo que es la transdisciplina es una referencia a una película que se llama Los Milones de Madagascar es un nivel elevado es como lo que sigue más allá ya no cabe dentro de todo lo que vemos en cuadrado en este cuadro referencial podríamos y es lo que metimos en el proyecto de uno de los proyectos de educación de laboratorio a la neurociencia como una transdisciplina porque se alimenta de todas las disciplinas las multidisciplinas las interdisciplinas y a su vez da cuerpos teóricos y de herramientas de estudio a todas ellas y eso es lo que se debería estar viendo en las cuestiones de transdisciplina yo aquí cuando desde que empezó el seminario y hasta ahorita lo que yo estaba pensando es que tenemos en la cabeza la investigación como esta situación que se da dentro de los laboratorios con ratas y a veces eso asusta o genera como desdén de ahí lo que es flojera andar nada más ahí yendo a las ratas pero ante este panorama que yo quisiera haberles planteado de una manera más o menos didáctica hay una oportunidad de investigación y de dedicarse a la investigación con lo que comentaban sus compañeros que es importante y que nadie la está haciendo o si alguien la está haciendo pues son muy poquitos y es justamente generar este cuerpo de transdisciplina que permita una mayor o un mayor beneficio social que esta cuestión clínica que trataba de integrar el doctor que comentaba su compañero queda como muy este sí bueno los psicólogos clínicos están como por acá y los neurocientíficos están por allá y los esfuerzos de intentar como integrar el conocimiento pues nada más se quedan en este auditorio y ya ¿no? o sea les decimos sí entonces tomen el conocimiento neurocientífico y aplíquenlo en su práctica profesional y les decimos no la neurociencia no es nada más estar en el laboratorio también es la práctica cliente pero ¿cómo se da esto? ¿dónde están esos puentes? queda un poco suelto en el aire todavía como dice su compañero ese es trabajo que vale la pena hacer que también es trabajo de investigación y que es muy necesario no solamente para los psicólogos sino para la sociedad entonces yo quisiera invitarlos a que se acerquen a personas que hagan esta ocasión realmente transdisciplinar para que tengan un mejor ejercicio profesional claro totalmente pero eso también tiene que ver un poco con la formación después me llevo un poco con Sonia a preguntarle Sonia ya va en séptimo semestre octavo semestre o sea está a punto de graduarse entonces en mira de casi psicóloga con respecto a su formación Sonia dentro de esta perspectiva que hemos estado viendo que tanto es tantito que tanto necesitamos de neurociencia que tanto necesitamos de otras materias como dentro de su perspectiva usted logró integrar toda esta parte de neurociencia sin dejar de lado como las otras ambiciones porque muchas veces los estudiantes caen como en esta cuestión muy fácil voy a tomar dos de social dos de educativa dos de clínica dos de neurociencia ya está ya salí transdisciplinario cuando creo que un poco el rollo no va por ahí pero quisiera que lo escucharan porque muchas veces lo que yo les pueda decir a veces resulta como pues sí pero es un poquito más que clase cuando estaba pero ya no pues sí obviamente no entonces pero un poco la idea es una relación un poco más interescana a ver la zona como mencionaba creo que dejar de lado las materias bueno ya específicamente aquí en la facultad de neuro pues estaría limitando la pues el impacto que podríamos tener desde cualquier área de la psicología este hace un momento que mencionaba la pregunta de la transdisciplina definitivamente aquí no creo que las clases nos separen para eso pero creo que las neurociencias podrían ser uno de los voy a decirlo como un lenguaje que podría permitirnos hacer como fuentes para tener comunicación por ejemplo con otros profesionistas de quienes podríamos igual ir tratando aspectos importantes que podrían mejorar nuestra práctica de la psicología o desde otras áreas de la psicología pero no nada más las neurociencias serían un lenguaje que nos permitirían comunicarnos con otras profesionistas sino dentro de la misma psicología entre áreas creo que podrían acercarnos o permitirnos un poco compartir lo que tenemos y para que se mejoren las intervenciones desde otras bueno en otras áreas y también ir un poco explicando a lo mejor los fenómenos o las intervenciones desde otras áreas partiendo desde lo que se sabe en neurociencias y bueno algo que creo que también tiene que ver con lo que he preguntado es que es importante desde mi punto de vista pues saber un poco qué es lo que queremos lograr hacer en algún momento dado de nuestras vidas no como decía el doctor nada más se trata de ir eligiendo una materia de cada área o hacerlo un poco al azar otra sería dejarlo como el sistema no seque ¿no? eso sería otra otra pero creo que algo importante es primero decidir un poco qué es lo que queremos hacer para ir intentando a lo mejor no limitarnos nada más a tomar materias de una sola área pero tampoco es como agarrar ya lo que sea sino ir intentar buscando qué es lo que cada área podría aportarnos específicamente para lo que buscamos hacer claro pues qué triste ¿no Sonia? porque algo que dice Sonia es que los maestros nos permitieran decirlo desde lo que sabemos ¿no? lo cual significa que lo voy con Iván ahorita el gran reto es o sea llegaron un rato que tuvimos en las generaciones pasadas a la mía nos tocó generar a los profesionistas que dieran neurociencias que fueran psicólogos ¿no? entonces estaban neurociencias médicos y biólogos y entonces era complicado actualmente ustedes ya no tienen ese problema pero ahora tienen ese problema las áreas de la psicología se han separado que en la clase de clínica solo hablas de clínica y si llegas a hablar de neurociencias ¿cómo puede ser eso? ¿me estás traicionando? ¿no? entonces ¿qué tanto lo que nos comenta Sonia es una realidad bien triste no sé qué tanto es que nos dejen hablar desde esta perspectiva que nos dejen integrarlo que nos dejen preguntarles el conocimiento acerca de lo que ellos dicen ¿no? bueno vamos con Iván y espero que el público ya se nos acabó el tiempo pero que alguien pregunte algo ¿no? ¿qué tal le damos preguntas Iván y ahorita pasamos con ellos? yo tengo una pregunta sin comentar antes de ser la pregunta que yo formularía es si la facultad no estamos formando bien en esta área de neurociencia porque yo creo que estamos muy mal formados en esta área o sea yo comentaba con otros compañeros de laboratorios que son biólogos que son químicos y que luego me preguntan y les comienzo a decirlo que somos de protección pero todo es un sistema nervioso nos dicen ¿pero cómo es posible que vean los transmisores no tienen poliquímica no tienen fisiología y yo creo que eso esa base que nos falta es lo que luego repercute que nosotros no podamos entender que los sectores que tenemos en algunas células entre los tejidos en el grueso también hay los sectores físicos para nuestros tejidos y eso también hace que nuestra visión de todo el organismo incluso a nivel social esté reducido y que no creamos que el sistema nervioso no es el sistema nervioso sino que está integrado con otros sistemas de los otros que también están relacionados y yo creo que es lo que es lo que está en la realidad y creo que no es tener una visión desgada de la conquista muy bien muy bien no sé si mis panelistas quieren decir algo o dejamos que primero que hable y ahorita dejamos a los panelistas que hable a ver allá juntamos todas las preguntas de los panelistas y los comentarios yo creo algo similar pero realmente lo que pienso es que es una imposición social porque la psicología está difícil de la gente que hable que hable que hable que hable que hable que hable en eso pero nosotros decimos coincidencias si está difícil para la psicología está aún más difícil para la neurociencia ¿por qué? nosotros les explicamos el qué la neurociencia explica el cómo y aún así es feo o sea todavía está como esta idea de científico loco que va a hacer cosas malas o sea la neurociencia todavía tiene una educación social muy feñona tenemos un campo de trabajo muy difícil en donde está esa como ese estereotipo esa idea de para qué quiere saber eso yo creo que más bien viene desde nosotros mismos el no querer como o sea como que si tú vas y haces con gente deprimida en este carrano y decir yo no quiero estudiar eso eso que tiene que ver con psicología no ven el punto en donde es tan transdisciplinario como la primera psicología donde no haya una diferencia también este concepto transdisciplina llega a ser como un nuevo para mí porque los mismos profesores no saben qué onda tal vez si tú quisieras saber meramente la transdisciplinaridad de la psicología tú podrías ver veo psicología en el metro veo psicología en cómo maneja la gente cómo caminan cómo andan lo puedes ver en todo y el problema realmente es que algunos profesores dan lo que ellos quieren ese sería el problema que nosotros no estamos alentos a buscar más por fuera de y que no sé realmente para la sociedad tanto aquí como fuera estamos bajo una idea de lo que realmente hacemos y que la gente no quiere ver cómo funciona esto que le hicimos muy bien muy bien a ver el comentario de allá y ahorita ya estamos en la recta final este bueno regresando a lo mismo lo que comentaban mis compañeros creo que es importante considerar integrar como ustedes están diciendo varias áreas de la psicología porque por ejemplo yo ni modo de casarme solamente con la adolescencia me encanta yo casarme no también es como aportar un poco desde la clínica este cognitivo porque al final queremos hablar más sobre cierta patología sobre cierta no sé ex enfermedad y tú puedes mejorar la calidad de vida de la persona que es lo que al final es lo que importa o sea puedes atacarlo bueno aportar desde varias partes y este imagínate ese objetivo normal y otra parte es este no sé bueno yo veo las materias de la disciplina y apenas ahorita me está cayendo en mente con un profesor nos dejo una actividad que es como buscar una noticia en la que tú desees y este y qué puedes hacer desde la psicología desde tu área entonces tú te crees bueno yo neuro ah pero esto qué tiene que ver una cosa social supongamos qué puedes hacer tú desde esa área que involucra el cerebro cuando están pensando están acordando pero cómo tú puedes aportar y es esa parte de neuro entonces me encanta llegar a que usted todo haya tenido la iniciativa de identidad en las ciencias como psicología clínica en las ciencias como cognitivo con sexes etcétera porque no solo casamos con una sola cosa en las frutas tú te tienes que adaptar a las necesidades que tenga la sociedad yo puedo decir me encanta la enfermedad de Parkinson y voy a atacar esa parte porque pues hay muchas personas así pero que en México qué necesidades tenemos nosotros hay más personas que tienen depresión ahorita algún caso que tengamos que atender con mayor urgencia y que no solo te cases con una sola cosa práctica muchas gracias a ver ahí atrás y pasamos a nuestros panelistas bueno un poco de mi experiencia que he tenido ya cuando cuando estuve en la carrera de psicología voy a dividir el comentario en tres partes lo primero relacionado con esto de hablar con otros especialistas un día estaba en una fiesta y el hermano una amiga estaba hablando de un estudiante de un día biomédica y estaba hablando sobre un implante de brazo y cuando empezó a comentar sobre mi implante yo le hice unas observaciones y él me vio contraria y me dijo ¿estudias medicina? ¿no? soy psicólogo en un congreso al que fui con médicos sobre epilepsia y cuando estaba hablando con una chica que no tenía el concepto y le expliqué y me dijo ¿apoco también eres médico? y le dije no, soy psicólogo entonces también es un poco atreverte a romper la barrera que tiene la gente y también un poco es decirles pues mira yo sé y el conocimiento es universal no está restringido a un área y si tú quieres aprender puedes aprender y puedes compartirlo con los demás y puedes platicar con los demás especialistas y pues no hay problema ahora un poco sobre el comentario de lo que decía la segunda compañera me parece curioso que mi papá me decía mira hijo vi a un psicólogo en la televisión y decía esto ¿cuándo vas a salir en la tele? es un poco difícil también chocar con esos pensamientos y decirle pues a veces a mi papá es que no toda la gente que sale ahí tiene el conocimiento que necesita llegar a toda la gente muchas veces es alguien que puede tener acceso al medio pero no dice algo que realmente la gente le sirva pero sin acceso y bueno respecto a la transdisciplina yo creo que es difícil también si ahorita te paso en un mundo en el cual ya de entrada la gente tiene un concepto muy creado por diversas fuentes de la psicología pero cuando tú llegas le demuestras que sabes y que estás a papá no te digas que no eres la necesidad pero a veces es necesario cuando te sacan otro otro argumento o decirle mira puedes ver esto así cuando la gente se sorprende y ya yo creo que también es realmente que el conocimiento es de todos no increíble vamos a pedir conclusión a nuestros panelistas estamos por Iván Diana Sonia creo que Emilio Rívez lo decía muy bien en la psicología pero yo estoy un poco ahorita contraria con eso que mencionabas la psicología es una disciplina que está compuesta de varias carreras pero todas unidas en un mismo nombre yo le digo ahorita si tuviera al doctor Rívez enfrente le diría a pesar de que lo amo le diría no la psicología es una ciencia que tiene un objeto que se puede ver desde muchos puntos de vista una ciencia que como formación profesional también nos exige ser empáticos y poder entender la perspectiva del otro una ciencia que por sus fundamentos filosóficos y por el estado en el cual ahorita se encuentra su devenir filosófico y de fundamentos metodológicos epistemológicos e históricos exige el conocimiento y el atreverse a criticar al otro desde la perspectiva del otro que más que los psicólogos ahorita de acuerdo con el libro de Piné que nos reporta en su última edición que somos los psicólogos los que dirigen centros en investigación en neurociencias centros que generan el conocimiento y que también impactan en otros puntos de vista como son la misma filosofía hasta ahí estamos llegando entonces si yo estaría de acuerdo con la parte que a lo mejor nos falta bioquímica desde luego a lo mejor nos falta más biología más conocimiento de genética de poblaciones sí quizá pero yo les quiero comentar que cuando fui al instituto de neurobiología allá en Querétaro yo creí erróneamente que todo el instituto iba a estar a cargo de personas formadas en las ciencias básicas puras médicos químicos biólogos y no la gran mayoría de la planta de ese instituto líder en neurociencias a nivel latinoamérica y que a compara a nivel internacional son psicólogos yo tenía a una de mis compañeras era estudiante de biología y sabía bastante de perfección los sistemas de transmisión sináptica y las bases moleculares de eso yo no sabía tanto pero lo que pudo aportar y que cambió bastante la investigación fue sugerirle un programa de reforzamiento concorrente sugerirle como establecer fenómenos de aprendizaje cuestionar los procesos psicológicos porque ahí está el vacío muchas personas están tratando de plantear qué es lo psicológico en química en una época que apenas hubo hablamos de que la conciencia era pareciera que eran los átomos dispersos y desorganizados no la conciencia es algo que se encuentra organizado estructurado que es dinámico que es plástico y que tiene un fundamento fisiológico que está en el cerebro y que es de la psicología y que es un terreno en donde podemos apuntar a lo mejor no reconociendo aspectos bioquímicos pero sí aspectos psicológicos y que es la psicología pues también es una parte de interacción de relación de intercambio de un ser que se relaciona con otras estructuras a diferentes planos histórico cultural social económico o a veces hasta biológico que impactan y que repercuten en algo que nosotros llamamos psicología hay un coordinador de cierta área de aquí de la facultad que dice no son deterministas no ellos consideran que somos una neurona que se estimula y se desgarra en sus clases pero lo que yo le diría con desde ahorita y de hecho cada vez que tengo la oportunidad de verlo tanto pública como privadamente es estamos viendo las cosas desde diferentes puntos de vista y no me gustaría que ustedes compañeros que están más perfilados en la área clínica consideraran que son más sumos deterministas a lo mejor en las bases filosóficas es válido porque es válido hacer un debate pero un debate desde nuestra perspectiva desde las neurociencias que ustedes puedan criticar e integrar un área que podamos criticar y hacerlo desde una perspectiva mucho más profunda que es lo filosófico que ha llegado a impactar en teorías como por ejemplo la psicogenética de Jean Piaget que es una teoría que importaba inclusive hasta físicos y que tenía un punto de vista psicológico creo que algo que tiene nuestra facultad es que te perdí y afortunadamente yo tuve la formación en el área de contextual con el maestro Pablo Valderrama y con el maestro Pérez Cota que en mucha disposición han tratado de manejar el área de contextual de la manera en que debe de ser llevada creo que en este sentido la contextual exige un estudio mucho más profundo mucho más filosófico mucho más crítico y reflexivo y aquí viene otra parte nosotros como psicólogos tenemos un problema que ya lo ha mencionado el maestro Javier Urbina desde 1980 la psicología ataca estudia a algo muy personal de las personas su propio proceso psicológico quien lo ha enamorado quien lo ha recordado quien lo ha aprendido y decirle eso a las personas a veces puede tocar fibras sensibles porque partimos ya de un marco teórico especialmente en México donde ya son cuestiones un tanto espiritistas y que está bien desde nuestro punto de vista entendido entendiendo por ejemplo en la teoría que decía Díaz Guerrero pero ahí viene nosotros como psicólogos para empezar a abrir estas pautas y decir bueno también se puede ver desde este punto de vista no somos áreas que están fragmentadas no somos un rompecabezas y tampoco somos una ensalada que toma perspectivas de aquí perspectivas de acá perspectivas de otro lado no somos un conocimiento y un cuerpo integrado compañeros y creo que como lo dijo el doctor Hugo Sánchez el primer día que lo conocí no en esta universidad se va a dar la mediocridad no en esta universidad se van a dar las tintas medias y creo que tenemos una carga profesional que es tener una versión más crítica más con vistas a dirigir porque ese es el pasado que tenemos el doctor Agustín Prado que fue con la persona con la que yo trabajé allá en Querétaro es psicólogo y abrió ventas para abrir ese instituto de neurobiología junto con otros colegas y tenemos que continuar esa misión tenemos que continuar aquellos psicólogos que fueron a regañadientes hospitales de México a abrir un departamento de neurobiología y tenemos que extenderlo a otras partes de nuestro país y a otras partes del conocimiento porque nuestra ciencia no es menos nuestra ciencia actualmente es la que está liderando inclusive la teoría del conocimiento y creo que aquí viene la última parte con la cual me gustaría cerrar agradezco estos espacios agradezco la oportunidad que el doctor Sánchez ha tenido a lo largo de mi formación y de la organización de todos nosotros de poder continuar y tener un ejercicio más actualizado más consolidado de la psicología recordemos que el nuevo conocimiento psicológico es algo que cambie que continúe en construcción y que requiere sobre todo de una perspectiva psicológica como lo decía Don Arjet como lo decía Luria somos seres interactuantes somos seres dinámicos y el cerebro es otra forma muchas gracias Sonia obviamente estoy de acuerdo también con lo que al principio de ser la compañera nos faltan muchísimas cosas aunque se requerirían años para aprender todo lo que podríamos considerar importante y además el conocimiento pues nunca se acaba entonces no nada más se trata como de quejarnos y decir nos faltan muchas cosas creo que como decía Iván en esta facultad algo que se promueve pues también es que nosotros busquemos hagamos algo no nada más nos tenemos a quejarnos y sí obviamente también no solamente en cuanto a lo que las materias que nos dan sino también hay profesores que no solo no dan bien las áreas de contextual sino en su misma área que es donde ellos están pues a veces se limitan un poco o dan hacen cosas raras pero eso también pues tiene que ver la suerte de si te toca tener profesores como el que está aquí hoy que te hacen ver la importancia de por ejemplo del área desde la que ellos trabajan y que te digan decir wow creo que sí es importante y vale la pena seguir o no ir a ese camino pero entonces no solamente es nada más fijarse sino cuestionarnos nosotros qué podemos tener al respecto y creo que sería importante que buscaramos ser como algunos profesores que hay aquí en la facultad de poder demostrar bueno convencernos a los hijos mismos y también compartir un poco dentro de la psicología cuál es la importancia de defender tratar un poco la disciplina que está un poco maltratada defenderla y no solamente dentro de nuestra misma facultad sino ante la sociedad intentar un poco como decía también Iván hacerles ver que la psicología pues no no es algo que sea tan fácil o sea no se trata de que cualquier persona puede ser psicólogo o intentar utilizar términos científicos sino defender un poco la idea de que bueno sí defender la disciplina y la importancia que podemos llegar a tener pero pues preparándonos y bueno finalmente el desarrollo siempre podría ser una herramienta importante para lograr muy bien ya por favor bueno me gustó mucho aquí en el momento y cuando regresé ya estaban los compañeros aquí arriba y me gustó mucho esta dinámica que puso el doctor me hicieron mucho eco las aportaciones que hicieron los compañeros y yo solamente quiero retomar mucho lo que dijo el compañero y que hemos tratado de mantener en cada una de las ponencias que se han organizado desde hace varios años con el laboratorio y es que los psicólogos somos importantes los psicólogos no queremos ser médicos no queremos ser biólogos no queremos ser químicos no queremos ser biófínicos el cuerpo de conocimiento de la psicología es uno y es porque es disciplinar y como tal debemos como repensarlo y tal vez nos hacen falta elementos de bioquímica pero pues para eso están los bioquímicos y en ese sentido yo nada más quisiera recordarles que la división de trabajo es importante en términos sociales y en términos académicos y en términos biológicos si ustedes se van a las células la mitocondria es una cosa el retículo endoplasmico es otra cosa los receptores hacen otra cosa y cada uno de los elementos dentro de la célula tienen algo que hacer para que al final la célula tenga un funcionamiento adecuado que la supervivencia y un chorro de cosas que ustedes habrán visto en esta inmersión y en ese sentido pues deberíamos aspirar a trabajar como la célula los psicólogos tenemos un papel importante en el funcionamiento social al igual que los bioquímicos y no nada más cerramos así yo soy psicólogo y como sé de neurociencia pues ya yo solito puedo comprar el mundo no sé si podemos pero también es importante hablarle al bioquímico hablarle al médico y construir cuerpos de trabajo multidisciplinarios que nos lleven a trabajar igualdad y nada más para terminar bueno les recuerdo que la cuestión del seminario sigue el siguiente campo de conocimiento es de CCC ciencias cognitivas y de comportamiento son ponentes que tienen o sea este tipo profesores en la facultad y pues las inscripciones pueden ser en persona desde el laboratorio o en línea al correo que aparece en la computadora en la página donde quise el laboratorio muy bien un aviso compañeros está por cerrarse la convocatoria de verano de investigación de la ciencia de la academia mexicana de ciencias es una experiencia que ustedes como clínicos si se están interesados en una nueva ciencia les podría ayudar se hace hasta 9 de este mes y chequenla es una parte muy interesante para conocer el sistema nacional de investigación muy bien bueno pues muchas gracias compañeros solamente terminaría diciendo que sean psicólogos no quieren ser ninguna otra cosa importante con eso terminamos el primer ciclo que es el de psicología clínica y de la salud y neurociencia continuamos con CCC esperamos ver algunas caras conocidas muchísimas gracias por su atención las constancias las constancias que hayan cubierto los requisitos de asistencia les vamos a mandar un correo cuando ya tengamos las constancias hay unos de los que están inscritos pero también hay personas que vinieron de oyentes de manera constante bueno pues un aplauso un aplauso compañeros muchas gracias buenas tardes gracias 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 gracias